Me gritan que no, que andas por ahí, por todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi, si ves en tu papel, el sirena a pedir Y tienes el control, por todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez, que burlarte de mi Es producir placer, y buscarte el amor, por todos menos conmigo Pero yo sé, que dentro de ti, esa clase de amor No echarle a ir, y te sale mal, por todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va Vuelve a tu soledad, por todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi, si ves en tu papel, el sirena a pedir Y tienes el control, por todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez, que burlarte de mi Es producir placer, y buscarte el amor, por todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi, si ves en tu papel, el sirena a pedir Y tienes el control, por todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va Vuelve a tu soledad, por todos menos conmigo